Este domingo los peruanos residentes en nuestra área podrán ejercer su derecho al voto para decidir quién será el próximo presidente de su país. O nos acompaña el señor Cónsul del Perú, José Benzaquén, quien nos da importante información sobre el proceso electoral. Señor Cónsul, buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, gracias a usted por invitarme y tener la oportunidad de saludar a tan gran audiencia, teleaudiencia, y muy en especial a mi comunidad peruana. Claro que sí. Y a ver, vamos a comenzar preguntándole, ¿cuántos peruanos ustedes esperan que salgan a votar este domingo? Bueno, nosotros de acuerdo a nuestros registros en el consulado del Perú en Patterson, que tiene circunscripción consular en los estados de New Jersey y Pennsylvania, tenemos aproximadamente 42 mil electores. ¡Guau! ¡Son muchos! Es una gran cantidad, es una región donde ha recibido una migración desde los años 60. Increíble, y esto es sin contar los de Nueva York. Sí, esa parte es otro consulado general. Ok, entonces vamos a ver, ¿quiénes son los que van a poder votar este domingo? Sí, votan los que tienen el DNI, el Documento Nacional de Identidad, que es el documento que da la nacionalidad a nosotros, que a partir de los 18 años el peruano opta por este DNI, también damos a los menores de edad, pero los que pueden votar a partir de los 18 años. Este es el DNI, tiene la foto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que la fecha está vencida, su DNI? Bueno, hubo últimamente una resolución que faculta para todos los peruanos que tienen el documento no vigente que pueden votar. Están aptos para votar, siempre y cuando que tengan la dirección de New Jersey y Pennsylvania al reverso del documento. ¿Y qué pasa con aquellas personas que han votado en años anteriores, pero que entonces no encuentran su tarjeta? Bueno, tiene que, de todas maneras, tiene que portar el Documento Nacional de Identidad, si no, no pueden. Si no, no pueden, aunque estén registrados. Así es, aunque estén registrados, sí. ¿Y de qué hora a qué hora ustedes piensan, están abiertas las urnas? De acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica de procesos electorales en el Perú, es de 8 a 4 de la tarde. Votamos en todo el mundo, en 70 países todos los peruanos están votando y también en nuestro país, obviamente tenemos 20 millones de electores en el Perú y en el exterior 750 mil electores. Son 5 candidatos que ustedes tienen. ¿Cómo ustedes esperan que va a ser ese proceso? Son 10 candidatos, 5 son los que últimamente están ubicados en los primeros lugares y hay una gran expectativa de la población por votar. Es un acto que nunca hemos tenido, candidatos con tan nivel de competencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de su comunidad cuando van allá al consulado y hablan de estas elecciones? Pues están ellos deseosos de participar, van a participar, van a asistir al proceso electoral en un local donde vamos a organizar las elecciones, que es el East High School de Patterson, está ubicado en la 150 Park Avenue. Ahí vamos a poner la información nuevamente en la pantalla. Gracias. Y estas son las personas que residen en New Jersey y también en Pesibania. Pero vamos primero con las personas que van a votar en el estado de Nueva York. Recuerden que la una de votación en el estado de Nueva York es en el campus del Queens College en el 6530 de Cassina Boulevard en Flushing. Ahí está toda la información. Y para los estados de New Jersey y Pensilvania deben votar en East High School en el 150 de Park Avenue en Patterson, New Jersey. Y también pueden visitar la página consulado.peru.com para más información. Y como dijo el consul anteriormente, los centros van a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, los miembros que están elegidos para las mesas electorales, que son 210 mesas electorales para Pensilvania y New Jersey, deben estar a las 7 y media más tardar. Y también tengo entendido que van a multar a algunas de las personas que no voten. ¿Cuáles son estas? Sí, de acuerdo a las normas nuestras, solo tienen multa los que son miembros de mesa. Son tres titulares y tres suplentes que hago un llamado para que nos visiten ese día tempranamente. Los demás no tienen la multa, debo precisar que los peruanos residentes en el exterior, de acuerdo a una ley que es la 26.448, ellos están exceptos de la multa. Más y de la obligación de un deber cívico de participar en estas elecciones. Claro, y esperemos que todos salgan a votar. Van a ir, van a ir. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, honorable cónsul Benzaken. Y ya ustedes lo saben también que Noticias 41 mantendrá una cobertura especial sobre las elecciones presidenciales en el Perú en todas sus ediciones. Para la información al instante, pueden entrar a nuestra página de internet, univisionnuevayork.com. Regresamos contigo, Sato. Gracias.